Más de 2.000 detenciones a nivel nacional por violar la cuarentena domiciliaria reportan a las autoridades de justicia y seguridad. Por lo que este lunes se intensificaron los controles vehiculares y peatonales en el Gran San Salvador. El objetivo constatar que los salvadoreños se están cumpliendo con las nuevas disposiciones gubernamentales ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Excelente, pues ya que se ha empeorado la situación, vean, se ha ido a tomar las medidas, pues por la gente que va a trabajar más que todo, vean, de ahí los que no tengan nada que andar haciendo, se queden en su casa. En ese caso, ¿qué le han dicho? Sabemos que hay dos personas más que van con usted, ¿ha justificado el porqué? Sí, lo que pasa es que yo estoy laburando. La empresa donde yo trabajo decidió trabajar en la cuarentena porque trabaja para empresas de alimentos, pero la cuestión es que ella es hipertensa, entonces se iba a ir para donde la hermana para que no estara en contacto conmigo, para mientras pasa todo esto, pero igual los oficiales dicen que no se puede, entonces nos regresamos de nuevo. Los salvadoreños que anden en las calles deben de portar su carta o carnet de trabajo o justificar a las autoridades el porqué de sus salidas, aparte el uso indispensable de mascarillas. ¿Cuál sería ese llamado para la población salvadoreña? Bueno, que respeten las decisiones del presidente de la República y del personal de la seguridad que hacen sus labores en este momento. Ahora, la verdad que si no tenemos nada que hacer afuera, tenemos que ir a casa. En este caso, si estamos trabajando, nos toca salir. ¿Cuál sería ese llamado para la población? Sabemos que hay aumento de casos de COVID-19 acá en el país. Que nos quedemos en casa, si no nos toca salir, nos quedemos en casa. De no acatar estas disposiciones gubernamentales, los salvadoreños podrán ser remitidos a un centro de contención por 30 días. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.